Tecnología, política y filosofía son algunos de los elementos presentes en la ciencia ficción. Los cuentos y novelas de ciencia ficción son relatos muy imaginativos que se alejan del realismo. Ya sea para presentar adelantos como viajes interplanetarios y robots con sentimientos, o bien para mostrarnos sociedades humanas parecidas a las actuales, pero con algún elemento futurista. Los personajes pueden ser humanos con un rol social claramente definido, como un astronauta, un detective, un científico o un marginal en mundos donde existe una gran desocupación y superpoblación. También podemos encontrar personajes alienígenas, robots o incluso un programa de computadora que tiene voz y conciencia, que obligan a los seres humanos a plantearse su lugar en el universo y el significado de la vida. Los espacios pueden estar presentados como una dimensión diferente a las habituales, como por ejemplo túneles del tiempo, universos paralelos, dimensiones desconocidas, y el tiempo puede ser un futuro cercano, remoto o indeterminado. Al mismo tiempo, estos escenarios irreales pueden construirse representando una exageración de las costumbres, instituciones o tecnologías de la actualidad, como pueden ser sociedades jerárquicas donde toda la actividad humana es vigilada y regulada, o bien mundos donde la escasez de recursos es tal que la especie humana está prácticamente extinta o se ha visto obligada a migrar a otros planetas. Este tipo de obras corresponde a dos subgéneros llamados utopía y distopía, y sirven como crítica implícita al estilo de vida o a la situación política presentes en la actualidad del autor al escribirlas. Analicemos ahora las características de una ficción utópica. El significado del nombre es discutido y puede referirse a un buen lugar o bien a ningún lugar, aunque ambos responden a lo que conceptualmente es una utopía en la literatura, ya que al decir utopía hablamos de la representación de un mundo idealizado como alternativa al mundo existente. Es decir, se trata de una idea de cómo debería cambiar el mundo en el que vivimos para reunir solamente cualidades positivas. Fue acuñado por Tomás Moro en su obra homónima de 1516, donde describe un estado ideal organizado en una isla remota. Con el nacimiento de la ciencia ficción se ha vuelto un lugar común de muchas obras, donde una comunidad está organizada con el objetivo de maximizar la felicidad de cada individuo, al mismo tiempo que éste cumple con su función social. Algunos ejemplos de estas historias son La isla de Aldous Huxley o Valden II, de Frederick Skinner. La contraposición de la utopía es la distopía, la representación de una sociedad que encarna grandes males. En estas nos encontramos que como consecuencia de las tendencias actuales se ha generado una sociedad totalmente indeseable. Es decir, que la crítica hecha desde las distopías funciona como una advertencia. La mayoría de los relatos de este tipo advierten acerca de peligros como los siguientes control de las acciones, control del conocimiento, gobiernos totalitarios, ya sea de izquierda como de derecha, crisis de las instituciones sociales, falta de alimentos, acceso desigual a los recursos, consumismo, aislamiento, anulación de la individualidad y pérdida completa del valor de la vida. Algunas obras destacadas son 1984, de George Orwell Un mundo feliz, de Aldous Huxley o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury ¿Quieres aprender más sobre literatura? Visita nuestro sitio web Educatina.com tiene más de 8000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.